¿Sabes cuántas calorías tiene el chile? ¿Cuántas? ¡700! ¿Qué le dijo una toalla a otra toalla? Yo aquí y toalla. De la cruza de Thor y Elmo. ¿Qué? Elmo-Thor. Paletas de hielo platicando y una le dice a la otra. ¿Qué le dice a la otra, Mariana? ¿Le dice a la otra? ¿Por qué somos tan frías si siempre tenemos el palito adentro? ¿Cuál es el día que se debe cuidar más? ¿Cuál? El día atrás.